y la comunidad docente y estudiantil de la zona del Catatumbo exige al gobierno nacional la cobertura total de la planta de educadores y que sean de la región. Samir Castillo, ¿cuál es la respuesta del Ministerio de Educación ante esta situación? Hola compañeros televidentes, muy buenas tardes. Pues la respuesta de la Ministra de Educación es que el Ministerio les pueda cumplir las exigencias de la comunidad del Catatumbo y que prontamente lleguen docentes y sobre todo oriundos de allí para mejorar la cobertura en educación y la calidad. Ojalá en el primer semestre del año pueda quedar solucionado y tengamos la posibilidad de nombrar docentes en el Catatumbo y para el Catatumbo. Entonces ahí estamos trabajando y ese es un tema que en el que estamos muy enfocados para poderlo sacar adelante lo más rápido posible. Las necesidades que tenemos en el momento, Beta Central, una profesora licenciada está atendiendo los grados de sexto a noveno, se requiere por número de estudiantes, se requiere otro. Por calidad yo diría que dos más. Porque aquí en el Catatumbo la gente viene, se da dos o tres mesesitos y chao, y nos dejan otra vez las escuelas solas y el servicio de estudiantes. Pues bien, otra de las problemáticas que pudimos constatar en la visita reciente a la zona del Catatumbo es las precarias condiciones de la planta física de algunas instituciones, también la falta de electricidad y de agua potable. Primordialmente aquí nos afecta mucho la cuestión de que no tenemos fluido eléctrico, agua potable, y pues aparte de la infraestructura, ahí está pues en digámoslo así como en muy mal estado, entonces sería una de las prioridades que necesitamos acá para la población estudiantil. La comunidad del Catatumbo, sobre todo la de las zonas veredales, espera que este ministerio pueda cumplirles y que llegue prontamente la planta docente porque los únicos perjudicados son los miles de estudiantes de la zona del Catatumbo. Con la cámara de Johnny Higuera, Samir Castillo, Oriente Noticias. Muy buenas tardes.